Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Kronker Asi es chicos, y pues bueno señores este es un juego que es totalmente gratis Para PC obviamente porque no esta en Playstation Pero bueno, puedes jugar ya se viene este videojuego chicos Y no necesitas absolutamente descargar nada señores Este juego es un juego de navegador como le llaman ultimamente Asi de que pues bueno el link lo voy a dejar aca abajo en un comentario Lo voy a dejar ahi para que puedan ir directamente a lo que es el link y todo este pedo Tambien lo voy a dejar en la descripcion por si no lo encuentran en los comentarios Pero bueno, en fin chicos la cuestión es de que estoy viendo que este juego Pues bueno, me puse a ver por ejemplo para ver algo nuevo Para jugar algo nuevo, traer algo nuevo al canal tambien Y pues bueno la verdad es que resulto que me encontre con este juego Precisamente creo que ya una vez, solamente una vez Lo he visto en uno de los canales de tantos que hay aqui en Youtube Solamente lo he visto una vez Estoy 100% seguro que ha de haber muchisimos canales que juegan este tipo de videojuego Y mas que nada son esos niños Que pues bueno obviamente no pueden jugar otra cosa que no sea este tipo de juegos Pero bueno, la verdad es que es un juego Que sinceramente creo yo que es bueno He estado viendo precisamente Que creo yo que esta bueno el juego Osea la verdad es que Hay mucha gente pro sinceramente Asi de que pues bueno Vamos a echarles una partidita chicos Vamos a ver que tal esta He estado viendo aqui que dice que bueno Que puedo customizar este pedo De hecho el servidor donde estoy es en Miami No se si esto vaya a ocasionarme algún problema Pero pues bueno No se si tenga que registrarme Para poder jugar No lo se pero bueno vamos a ver Ok clase Pero que tipo de Minecraft es esto Pero que tipo de Minecraft es esto chicos Bueno a ver Hunter Hunter es obviamente cazador Rongón Ok Corredor en armas o algo asi Spray en Prywee Beans Detective Marksman Rocket Rocketer Agente Bueno vamos a ver Vamos a ponerle aqui Rocketer Vale vamos a ponerle aqui Rocketer Pero que tipo de Minecraft es esto Pero que tipo de Minecraft Vale Rocket launcher El arma principal No no quiero Ah Maldita sea Oh Vale 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 Por eso me dan este compi no Porque el arma principal es un asalto Es un rifle de asalto Oh My god Spray Cronker Oh Que tambien puedes poner Spray Oh my god Oh my goodness Vale Perfecto Pues bueno La verdad es de que no se Que Tambien tiene Ah vale Que tambien necesito tener Bueno que necesito loguearme Que necesito loguearme Para poder Entrar a la tienda Y todo este pedo Pero bueno En fin chicos Bueno ya saben que si quieren cualquier cosa De todo esto Supongo Mods En serio Bueno esto no se como No se como sea esto Oh Que hasta chat tiene Oh my god Bueno En fin chicos Ya estamos perdiendo demasiado tiempo Y vamos a echar ya saben lo que es una partidita A ver que tal nos va Y pues bueno La verdad es de que Ni siquiera se que pedo con el pichi juego Supongo que ya de haber gente que Es muy buena jugando Así de que Pues no esperen muchísimo De este supermanco Vale Así de que Vamonos chicos Con una partidita Pues entramos demasiado rápido Ay wey no mames Que se me mueve muy cabrón Espérame 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 Madre mía Pero que me quedo sordo Madre mía Espérame 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 Ah que con la C A punto Oh acabamos de matar a uno Oh madre mía Que me acabo Pero espérame 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 que me estoy quedando sordo Vale Ya hemos entrado Ah vaya Que diferente Oh Oh my goodness Que dices Bueno Parece que no podemos correr Vale Vale No puedo creerlo Madre mía Madre mía Vale 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 Oye El juego A ver A ver Que de por si los shotters chicos A mi los shotters de por si Me gustan bastante Vale Acabamos de meter ahí Un pinche hechotazo Vale Perfecto Y creo Creo que si mal no me equivoco Creo que no necesitas Así como que mucho de apuntar Creo que puedes disparar Desde Desde cadera Y creo que Y suena Y sale perfecto Vale Vale No se Con cual Ah vale 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 pues bueno Vale Vale perfecto Que ya estamos a mitad de vida O sea O sea Creo En serio Nada más somos Cinco jugadores En serio O son los puntajes Es que no se Yo llevo buscando Mucha gente Y nada más No encuentro a nadie Veo que esos compis Se encuentran Tiro por viaje Y que dices Es que o sea Oh ya lo mató We A ver A ver ¿Puedo subir por aquí? Oh que puedo subir por aquí Que puedo subir por aquí Que guapo Vale 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 A ver Que no me vayan a atorar Por la espalda A ver Yo no he ido por acá O sea ya fuimos por aquí Bueno Ok Agarramos Pues es que no sé realmente Qué pasa chicos Ahora ya hay seis jugadores Entonces quiere decir que sí Nada más somos seis jugadores Tres contra tres O Sí ¿No? Vale O sea Supongo que ahí En el lado derecho Del lado derecho Mierda we No mames No lo vi Quiero yo creer que del lado derecho Eh ¿Cómo se llama? Quiero yo creer que del lado derecho Son el número de jugadores Que hay ¿No? Vale 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 A ver Vamos a ver A ver Que ya se está juntando la banda Que ya se está empezando a juntar la banda Chicos Que ya se está llegando a juntar la banda Puños Puños Que ya les cargó el sin hueso No lo puedo creer que no se haya muerto ese puños Ay 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 Ya lo mataron Me dieron veinticinco de asistencia Vale 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 Otro headshot Excelente Obviamente quiero yo creer Obviamente quiero yo creer Que de alguna manera Ay wey ¿Pero qué dices? O sea Puras asistencias ¿En serio? A ver Hay gente por acá De este lado A ver Vamos a ver Pues ya no Y hemos ganado Chicos Hemos ganado Y hace rato perdimos O sea Pues bueno Vale Ya estamos en otro mapa ¿Y esto qué es? Vale 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 Que somos dos contra dos ¿Y esto qué es? Supongo que ese es nuestro respawn Ah Si Es un respawn de ellos Y el azul es de nosotros Vale Perfecto Me agrada la idea Me agrada que me muestren Dónde está su respawn La verdad Vale Perfecto Vale Ok Bueno Supuestamente quiero yo pensar Que su respawn es este Sigue siendo este ¿Pero qué di? No puedo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh Que Ah Amigos Oye Pero este Buen Adán Me da dos Tres Disparos Y me muero ¿Qué dices? Oh Que tengo Que tengo Oh Que tengo Oh Que es un modo De juego Oh Que es un modo De juego Pero es que realmente A ver El compa realmente Nada más te da Dos Tres Disparos Y te mata ¿Cómo está ¿Cómo está ese pedo? No entiendo Ah Es con shift Vale Vale Es que hace rato Vi que me estaba Disparando Y se agachó Entonces dije Ok Ya no me acuerdo Con cuál me agacho ¿No? Vale 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 Creo que por aquí No puedo Es que el compi Vale Vale Wey What the fuck What the fuck Con la Con la Calabaza Vale Perfecto Oh My god Oh my god Por acá Compi Que no puedes Subir por ahí Te van a matar Te van a matar O sea Es lo que les digo Es lo que les digo ¿Ven? O sea No sé No sé No sé Que tanto Sea esto De que O sea Realmente No sé Que pedo Pero bueno Vale Perfecto Fue asistencia Vale Oh Que lo hemos Captu ¿Qué? Pero supongo Supongo Que no Que no Tengo granada Si no me lo Marcaría ¿No? Vale Vale Ese compi Ya volvió A agarrar Otra vez Vale Ya lo han matado Vale Muerto Perfecto Vale 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 Que lo tenemos Pero no entiendo Por qué A fuerzas Te quieres ir Por ahí Compi De verdad Vale Perfecto Pues bueno Esto de capturar Esto de capturar El diamantico Este Pues O sea Realmente Mira Ya se lo Lleva Y ya se lo Lleva Otra vez Pues bueno Confis La verdad Es que el juego Digamos Aparentemente Ah Yo soy Guess 3 Oh Vale Que yo soy Guess 3 Ok Morí 6 veces Sin solamente Matarte Vale Chicos Pues bueno La verdad Es que el juego Realmente El juego Realmente Está entretenido No sé Si se pueda Jugar con Amigos Yo digo Que sí ¿No? Sí Mira Aquí dice Invitar ¿Ves? Entonces Pues bueno Igual yo digo Que pues bueno Tienes que registrarte Y ese pedo Para poder invitar Amigos Así de que Pues bueno Confis La verdad Es que el juego Está súper Entretenido Ya saben El link Se lo voy a dejar Aquí abajo En la descripción Del video O ya se viene En un comentario Se los voy a dejar ¿Vale? Y pues No sé Espero que les haya gustado Y si quieren Que lo vuelva a subir Al canal Con unas nuevas Partiducas Si quieren Que lo vuelva A subir Al canal Pues bueno Ya saben Un súper Like Que se haga presente Todo Recolino Porque ya saben Que ayuda bastante Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan Y espero que realmente Se hagan presente Esos súper likes Y pues bueno Como siempre En cada gameplay Yo creo que lo voy a hacer De ahora en adelante Darles las gracias A toda esa gente Que ve mis gameplays De verdad Muchísimas gracias Por ese tiempo valioso Que no lo pueden recuperar Y que me regalan a mi Por haber visto Este gameplay Muy bien Así de que Pues bueno chicos Muchísimas gracias Y yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichin Alga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página De Facebook En mi canal De Discord Y que también Pues bueno Ya voy a poner Así el link En la descripción Del video Ya voy a poner El link De mi Instagram Para que me pueda Seguir sin ningún problema ¿Vale? Y pues bueno Si tienes algún juego Que me puedas recomendar Ya sea bien De navegador Pues bueno Me lo puedes dejar También en un comentario Y lo probamos ¿Por qué no? Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y pues bueno Ya saben Muchísimas gracias Por todo el apoyo Arigatokoseimas Y hasta la próxima Bye bye Qué pedo Con ese tipo De Minecraft asesino De Minecraft asesino